Hoy te presento los nuevos gimbals de Zhiyun, el Weevil 3S y el Crane M3S diseñados para creadores. ¡Hola fanáticos! ¿Qué tal estáis? Espero que súper bien. Aquí les habla Willy Fox, ya por fin desde el nuevo estudio. Si quieres ver el vídeo completo de la reforma y del resultado, lo tienes aquí arriba. Pero hoy vengo a presentaros no uno, sino dos nuevos gimbals de Zhiyun. No son exactamente nuevos gimbals, sino remodelaciones o mejores de los antiguos. Este de aquí es el Crane M3S y este de aquí más grande es el Weevil 3S. Vamos a tirar primero el tiempo un poquito de atrás cuando lo recibí y os enseño el unboxing. Ya veréis que mis cajas son así blancas de incógnito porque a nosotros nos dan productos que están considerados de test o de prueba, pero los vuestros van a tener el típico dibujito fuera y van a ser más bonitas. Vamos primero con el peque. La bolsa de transporte, muy bonita, que tiene la cremallera en la parte lateral. ¡Voilá! Mini trípode, la asa para llevar, el gimbal. Que en realidad es muy pequeño para lo que veo. En esta parte tendremos todos los cables. Aquí tenemos una pinza para adaptar nuestro móvil. Y la parte de delante también se abre por si queremos poner algo aquí en el bolsillo pequeño. Aquí lleva dos imanes. Vamos ahora con el grande. Esta bolsa ya es otra cosa. Me parece un poco rara de forma, pero ya veremos qué tal. Es como un makuto. Si abrimos aquí la cremallera en la parte inferior, tenemos un bolsillo con el mini trípode. Aquí en el bolsillo tenemos los accesorios donde poner la cámara y el quick release. También tenemos todo el conjunto de cables. Nada más por aquí. Hay que quitar el velcro y quitamos el gimbal, que también me parece bastante ligero y pequeño. Lleva ya todos los brazos bloqueados. Y como este es el combo, también tenemos este brazo extra donde podremos agarrar y donde podremos apoyar también nuestro brazo. La gente de Zhiyun también me envió estos fluorescentes para jugar con las luces y para poder hacer presentaciones más chulas. Y aquí la tenéis, la Fiberi F100 Combo. Todo en el mismo estilo, con las letras aquí japonesas o chinas, exactamente, no sé. El cargador, todo en espuma para que esté bien protegido. El cable para enchufar. Y aquí veis el fluorescente. Para dirigir la luz, partes brillantes, si queremos abrir más o si queremos hacer una luz mucho más dirigida. Un enganche para trípode. Y aquí supongo que es la ventilación y la ruedecita para manipularlo. Ahora os voy a ir explicando todo. Este, como veis, es un poco más pequeñito, es más simple, algo más barato y también más ligero. El Weevil es un poquito más grande, tiene dos mangos, pesa un poquito más, pero también tiene unos motores más potentes y puede llevar cámaras más pesadas. Lo que hice, evidentemente, fue pedir ayuda a mis amigos, ya que yo solo no puedo grabar con dos gimbals y con tres cámaras diferentes. Y nos fuimos a grabar y hace días que estamos grabando las motos con estos estabilizadores. Y aquí tenéis algunas imágenes que se pueden sacar con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estoy aquí después de algunas semanas de probar intensamente. Estos dos gimbals, la verdad es que hemos hecho muchas pruebas haciendo los vídeos de motos y los hemos probado con muchas cámaras. Hemos sido yo, Aleix, Roger y mi hermano filmando. Aquí tenéis, lo hemos probado con la Fuji X-T4. La hemos probado también con mi Fuji X-T3. La hemos probado con la Sony A6600 y con la Sony A7III de Aleix. Una gama diversa de cámaras con las que podéis probar. Asegúrate siempre antes de comprarlo que tu cámara es compatible, pero ya veis que la mayoría de mirrorless de hoy en día, las cámaras famosas, lo son. Sobre todo con los setups pequeños en objetivos, ojo de pez o de estos cortitos. Estos objetivos más largos va a ser un poco complicado. Este es un 18-135. Y sobre todo, si le ponemos el zoom al gimbal, le cuesta más estabilizar. Toca que os enseñe después de ver todas estas imágenes un poquito técnicamente cómo son estos gimbals y las partes que tienen. Este es el pequeñito. Es el Zhiyun Crane M3S. Como habréis deducido, es más ligero. Pesa 700 gramos. Tiene una luz de 1000 nits de potencia. Una batería de unas 7 horas y media. Una pantalla táctil, que eso para mí es lo mejor, de 1,22 pulgadas. No tiene micro incorporado. Un modo vertical, que es electrónico. Es decir, no cambiamos la cámara físicamente, sino que apretamos el botón. Ahora os lo enseñaré. Tiene control Bluetooth por remoto. Es decir, no necesitaremos cable. Esto es una ventaja muy grande y que me gusta mucho. Lamentablemente, no tiene un brazo extra como el otro. Pero tiene aquí el trípode, que lo puedes poner y quitar. Y también lo puedes poner aquí, en el lateral, para agarrar también en dos partes distintas. Su precio simple es de unos 319 dólares y con el combo con la maleta y demás, sale por unos 379. Para mí, la maleta aquí no es indispensable, ya que normalmente los llevo en mi mochila. Carga rápida, tarda unas dos horas en cargarse. Y es un estabilizador pequeño ligero y tres en uno, ya que tiene la pinza incorporada para poner un smartphone. Podemos poner una cámara sin espejo, mirrorless, o también podríamos poner una cámara de acción. Con Crane M3S, con la Fujifilm X-T4 montada. Y os enseño un poquito los botones y las funciones. El botón de power lo tenemos en este lado de aquí. Si pulso durante un rato, veis que se enciende la pantalla. Esta pantalla es lo mejor que tiene para mí. El mode, panfollow, lock, follow, POV, go, vortex y portrait. Tenemos todo aquí para atrás. Aquí tenemos balance para balancearlo, settings, las opciones, información. Voy a desbloquear también los brazos que se hacen por aquí arriba. Uno, por aquí arriba dos y por aquí detrás tres. Aquí ya veis que el gimbal se puede mover. También podemos cambiar el modo por el botón. Por aquí es el botón de grabar, ya que también tiene la función de bluetooth para conectar con nuestras cámaras y no tener que usar un cable. Aquí el joystick. Ya veis que giro para los lados, arriba o abajo. Aparte de una entrada de un cuarto para poner este trípode aquí o cualquier otro accesorio, aquí tienen la ruedecita también para la luz. Pulso aquí ruedecita, enciendo la luz y rodando cambio la intensidad, pulso y ahora se va a temperatura más cálida, más fría. Tendremos el trigger. Si pulsamos dos veces, re-centra el gimbal. Si pulsamos tres, una, dos, tres, ponemos en modo selfie, ya veis que es muy suave, uno, dos, tres, vuelve a nuestro sitio. Y aquí también la misma rueda que es móvil y podemos hacer fácilmente con el dedo cuando tenemos agarrado el gimbal, ya que movemos de aquí a aquí, que hay muy poco espacio. A diferencia del otro, este no tiene el quick release, pero para ponerlo vertical, vamos a apretar aquí a mode, vamos a portrait, apretamos. Y vemos que la cámara se pone vertical y entonces, si bajo el gimbal, tengo ya la cámara en vertical. Yo en este caso pondría el trípode, lo saco de aquí, lo ponemos en el otro agujero y ya podemos agarrar aquí la cámara en vertical con las dos manos. Si hablamos del grande, es el Zhiyun Weevil 3S, este es la mejora del Weevil 3, también tiene el trípode aquí en la parte inferior, pero veréis que con el combo tiene un brazo extra que va muy bien para coger y él reposa muñecas o antebrazos. Este tiene un peso de tan solo un kilo, 1054 gramos, también tiene una luz variable en intensidad y en temperatura de 1000 nits, una batería de 2600 mAh que nos dicen que puede durar hasta 10 horas y media u 11, lo que me parece más que suficiente para los días de grabación. Tiene una pantalla, pero esta no es táctil y para mí es el error que tiene este gimbal. Ya no incorpora micro, el modelo anterior sí tenía micro, la batería es un poquito más pequeña porque ya no tiene esta pieza de ahí que tenía más batería. Tiene el modo vertical físico, es decir, podemos quitar la cámara con el quick release y la ponemos así fácilmente vertical. Ya sabéis que la creación de contenido hoy en día está muy de moda, el contenido vertical tanto para Instagram como para TikTok y tendremos la opción de controlar las cámaras sin cable con el Bluetooth remoto y activar por el botón grabar y dejar de grabar, lo que me parece muy cómodo y por fin los gimbals empiezan a traerlo. Para mí si compras este es necesario que compres con el combo que te viene con el brazo y con todo que va mucho mejor para sujetar y ya que tenemos el cambio de posición es como si tuvieras un gimbal de dos brazos y eso va mucho mejor sobre todo cuando grabas acción y deportes como yo que siempre estamos corriendo en terrenos desiguales y dando mucha caña. Su precio simple es de 339 euros, solo 20 euros más que el pequeño, pero su precio con el combo ya asciende a 469 euros. También tiene carga rápida, nos dicen que en unas dos horas está cargado completamente y tiene el autotune, el autotune de los motores, por lo tanto cuando pones la cámara pulsas un botón y él se autocalibra solo. Primero desbloqueamos todos los brazos, este, este y este y botón de power que es este de aquí arriba, vemos que se enciende la pantalla y ahora ya está la cámara aquí estabilizada. Si veis que se mueve, botón de menú, veréis que nos va a las opciones, aquí podremos mover las opciones con la ruedecita arriba y abajo y si pulsamos nos acepta la opción. Quitamos el menú y aquí tendréis el modo que está utilizando, pan and follow y si pulsamos aquí a la M de modo nos cambiará. Modo lock, modo follow, modo pan and follow. Si pulsamos dos veces nos va a POV, dos veces más nos va a V de vortex. Pues aquí al lado del botón de modo tenemos el botón para empezar a grabar o parar de grabar y aquí tenemos el joystick. Que veis que si pulso la cámara va a los lados, en la parte delantera, trigger, si pulsamos dos veces se centra la cámara. Si pulsamos tres veces, una, dos, tres, se va a poner en modo selfie y aquí otra ruedecita con la que podemos girar lateralmente la cámara. Una entrada para cargar el gimbal y también para cargar la cámara si queremos mientras estamos grabando. La empuñadura si aflojamos aquí muy rápido la podemos cambiar y ponerla lateral para agarrar con dos manos y también la podemos alargar por aquí donde vamos a reposar nuestra muñeca y poner un poco de fuerza en el antebrazo. Y con esta ruedecita la giramos y podemos cambiar de posición para arriba o para abajo. Si os tengo que decir la verdad, este que es más caro y tiene mejor sujeción, también es más pesado y un poquito más incómodo, pero estabiliza mejor que el pequeño. Tiene más capacidad de carga, aquí os dejaré un poquito los pesos que pueden cargar los dos y la verdad es que cuando le das caña estabiliza un poco mejor. Este a veces tiene vibraciones y este también, ya que los gimbals no son perfectos y sobre todo, como os he dicho, si pones un objetivo largo y vas corriendo detrás de las motos o le pegas muchos botes, sobre todo si la cámara no está muy 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 bien calibrada, tienen algunas vibraciones. Más que nada porque el eje vertical aquí no tiene estabilización, para eso necesitarías un chaleco como el que llevan en las pelis y eso vale mucha pasta. Finalmente, se pueden controlar también remotamente con la app de Zhiyun, que es la ZY Play. Cada vez son más asequibles, son más completos y sus precios son más baratos, ya que antes pesaban un montón y eran muy caros. Y la verdad es que estos dos me han gustado bastante. Si yo tuviera que escoger, probablemente escogería este, que aunque sea más pesado, este seguramente me lo llevaría para viaje. Y este, para los rodajes que tengo aquí, me parece más cómodo para el doble brazo, me parece que estabiliza un poco mejor. Para mí el problema que tiene es que no tiene la pantalla táctil y este sí, así que siempre los productos tienen algo de bueno y algo de no tan bueno, pero por la diferencia de precio creo que vale la pena. Yo cada vez en rodajes serios utilizo más los gimbals, aunque normalmente me da la pereza, porque a veces cuesta un poco montarlos y lleva un rato calibrarlos cuando te vas acostumbrando a hacerlo y al final lo tienes bien. Como aquí tienen el quick release y la cámara se puede sacar rápido y volver a poner en el mismo sitio, no tienes que calibrar cada vez. Y eso hace que te ahorres mucho rato. Los dos tienen la opción, como veis aquí, de bloquear los tres brazos. Eso os lo recomiendo que lo hagáis cuando ya no los vayáis a usar, así la cámara no se mueve y los brazos no van dando golpes. Aunque tiene, si lo veis aquí, un poquito de vibración. Creo que esto aún se podría mejorar un poquito. Y si tenéis preguntas, evidentemente las podéis dejar en comentarios. Yo después de usarlos puedo decir que es muy buen producto, que los voy a seguir usando sobre todo en mis vídeos para compañías, ya que para el canal utilizo mucho las GoPros y estas ya estabilizan, la verdad es que súper bien sin ningún estabilizador. Y sí que me ha sorprendido muy gratamente la luz que me dejaron para hacer esas intros que habéis visto con las motos y para iluminar aquí, hacer algo un poquito más original. Es muy potente, cambia de color y tiene los reflectores para hacer la luz más dirigida. Y ya sabéis que para todo lo demás estaremos siempre aquí, en el canal de Unifox.